8 horas 36 minutos. La aerovía de Guayaquil entra a un arbitraje internacional por inconformidad del operador. En este sentido, damos la bienvenida al economista Camilo Ruiz, quien es administrador del sistema aerovía. Economista, buenos días. Bienvenido. Economista Ruiz, ¿me escucha? Buenos días. Yoconda García le saluda en esta mañana. Sí, buenos días. No sé si usted me escucha. Lo escucho perfectamente, economista. Buenos días, a las órdenes. Buenos días. Para iniciar la entrevista, ¿cuáles han sido las razones por las cuales estas empresas internacionales, Poma y Sofratesa, han solicitado este arbitraje internacional en contra del municipio de Guayaquil? Bueno, existen varias razones por las cuales el operador privado, como es de conocimiento público, ha activado la cláusula de arbitraje internacional que consta en el contrato de alianza estratégica. No obstante, las causas esgrimidas por el operador no tienen ningún fundamento. El municipio de Guayaquil y la TEME han cumplido permanentemente y de manera integral todos los compromisos y todas las obligaciones que nos corresponde que están establecidas en el contrato. Economista, este proyecto se promovió como el primer transporte urbano justamente para desfogar el tránsito principalmente en la ciudad de Guayaquil, más que todo en la zona central. Sin embargo, no logró captar el interés ciudadano. ¿Por qué pasó esto? A ver, primeramente hay que tener claro una cosa. La aerovía es un sistema, perdón, la aerovía es un sistema de transporte público que fue concebido como una solución complementaria a las demás soluciones viales y de tráfico que existen en Guayaquil. Me refiero al puente de la Unidad Nacional, al puente de Guayaquil-San Borondón, al puente de Guayaquil-Daule, ojalá el quinto puente al sur. Nunca se concibió la aerovía porque su capacidad instalada así no lo permite ser la única solución para poder movilizar a la gente entre Guayaquil y Durán. Así que los 6 millones de pasajeros que se han movido en los dos primeros años nos muestra claramente que existe una masa poblacional que tiene necesidades, que está siendo atendida de a poco con la aerovía. Consideremos también que cualquier sistema de transporte público, cualquier obra vial, siempre se la concibe para el largo plazo. Si no, la perimetral no tendría o no significaría, no fuera lo que es hoy para la ciudad de Guayaquil. Recuerde que al comienzo, por ejemplo, la perimetral muy poca gente la utilizaba y hoy Guayaquil no podría existir sin esa medida. Lo mismo ocurre acá. El contrato prevé una etapa de operación de 28 años. Por lo tanto, decir de manera antojadiza a los dos años de operación que la aerovía es un fracaso, que no sirve para nada, sería desconocer el bienestar que le transfiere o que le ha transferido esos 6 millones de pasajeros en los dos primeros años. Economista, sin embargo, transitar por la perimetral es gratis, lo que no sucede en este caso con el sistema de aerovía. Incluso mucha queja ciudadana, pues comparan el costo del pasaje de un bus urbano versus el sistema de aerovía y obviamente decían transitar vía terrestre. Economista, ¿me escucha? Buenos días. Perdón, me podría repetir que no le escuché bien la pregunta. Y justamente con el ejemplo que usted puso de la perimetral versus aerovía, la diferencia es que es gratis transitar por la perimetral, sin embargo, aerovía no. Y mucha queja ciudadana, pues data de que comparan lo que cuesta, pues en este caso, movilizarse vía terrestre y en este caso por el sistema de aerovía. Y obviamente dicen que es mucho mejor hacerlo vía terrestre. Bueno, comparar la aerovía con la perimetral simplemente es un ejercicio para graficar que una obra vial o que un proyecto de movilidad se lo piensa a largo plazo. En ningún momento se pretende comparar el costo de utilizar la una solución vial y la otra solución vial. Sería absurdo. Respecto a lo segundo que usted dice, bueno, siempre será sana la competencia en la medida que el beneficiado, que es la sociedad, pueda tener varias alternativas por las cuales optar a la hora de tomar una decisión de movilidad. En ese sentido, le recuerdo que el contrato de alianza estratégica establece claramente que durante los 28 años de operación y mantenimiento, estas obligaciones le corresponden al operador privado. Por lo tanto, el operador privado debe tener claramente una estrategia comunicacional, comercial, operativa, técnica, etcétera, que permita precisamente enamorar a su cliente, enamorar al usuario que viene o que se mueve entre Guayaquil y Durán. Entonces, en ese sentido, la competencia está abierta y le corresponde al operador, porque así lo dice el contrato, ejecutar todas las acciones que sean necesarias para poder captar su mercado. Economista, el consorcio aero suspendido formado por estas empresas internacionales Poma y Sofratesa aportaron 20 millones de dólares que equivalen al 15% del costo. Usted como director justamente de la Administración de Aerovía, ¿cuánto ha ingresado justamente al consorcio como tal en estos dos años y medio de operación? Lamentablemente, si usted revisa el contrato, existe una cláusula de confidencialidad para temas económicos y lamentablemente me veo limitado a dar ese tipo de información. Economista, y en cuanto a la red de la aerovía que tiene una capacidad de transportar a 2.600 personas por hora en cada sentido, ¿actualmente cuántas personas se transportan? Bueno, hablemos en términos globales. La aerovía tiene una capacidad de movilizar hasta 40.000 personas al día, tal vez para que sea más claro el concepto para poderlo transmitir a su audiencia. Hasta 40.000 personas al día. En ese sentido, eso no significa que las 40.000 personas al día van a llegar en los primeros dos años, en los primeros tres años, todo depende de la gestión que haga el operador. Ojalá llegaran en los primeros años, pero siempre la capacidad instalada es una variable que se diseña para toda la vida útil del proyecto, la cual, le repito, en su etapa de operación es de 28 años. Entonces, hoy en día, la aerovía está movilizando un promedio de 8.000 usuarios al día. Y existen múltiples medidas, acciones que dependen del operador privado, como por ejemplo, que exista una mayor red de recarga en la ciudad de Durán, es decir, que los usuarios puedan recargar la tarjeta de la aerovía en muchas partes de Durán, lo cual hoy no existe, el operador solo mantiene un punto de recarga en la estación de Durán. Otra medida con la misma tarjeta es que se permita que varias personas puedan utilizar la misma tarjeta, como es el caso de la metrovía, tal vez para que la gente lo pueda asociar más fácilmente. Asimismo, existen acciones operativas que el operador puede realizar, que es mejorar los intervalos entre buses alimentadores en Durán. En fin, hay múltiples actividades que le corresponden al operador planificarlas, ejecutarlas, y todo esto bajo el marco contractual.